Otro tema económico que estaba dando vuelta y todo tiene el eje de la inflación es una reunión ayer en la Secretaría de Comercio, que es el organismo clave para el monitoreo de precios en distintos sectores, además del organismo clave que tiene que coordinar con aduana el tema de la disponibilidad de los dólares para los sectores productivos, una reunión en la cual sale a comunicar la Secretaría de Comercio que se había reunido el Secretario de Comercio, Matío Stambolini, ahí estamos viendo el tuit de la Secretaría de Comercio por el tema faltante de figuritas en el Mundial. Claro, no hay stock, digamos las... Pero vale, le damos el comunicado. Comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde Comercio Argentina abrimos un canal de diálogo entre... La Unión de Cosqueros y Panini, que es la empresa que los hace. Poniendo a disposición de nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de las posibles soluciones. Y hay un grupo de empresarios ahí, de funcionarios, todos perdiendo el tiempo por la figurita del Mundial. Están todos los chicos llorando, Maxi. Pero, ¿se entiende? Hay una cantidad de empresas que hacen fila para poder encontrarse con el Secretario de Comercio porque tienen contratos en firme de obras de infraestructura, de obras a realizar con YPF, con empresas de primera línea estatales, privadas y demás, y no tienen los insumos para realizar esas obras. Hay empresas del área de obra pública de vialidad que no tienen la maquinaria para importar los equipos, no para comprar nuevos equipos de vialidad, sino para reparar los que se rompieron. Ayer mismo había pautadas reuniones en comercio con empresas alimenticias a las que le faltan dólares para comprar los insumos y se suspendieron esas reuniones. Pero también los kiosqueros están haciendo un reclamo muy sensato en el que no está mal que intervenga la Secretaría de Comercio que tiene que ver con que la empresa está priorizando el reparto en otro tipo de locales y no en el kiosco. Y ahí, si no hay un intermediario, es difícil. Claro, pero hay una cuestión de prioridades. Una de las prioridades es que el pan es un producto esencial de la canasta del consumidor. Por eso sale la unión de panaderos muy enojado, con razón, porque hay prioridades, digamos. Cuando un gobierno fija prioridades, dice... Hay prioridades con las importaciones. Hay prioridades respecto a quién tiene la prioridad para importar. Obviamente, si importás una Ferrari, no tenés prioridad. Si importás, qué sé yo, un tornillo esencial para un tomógrafo en un hospital, bueno, hay prioridad. En teoría, conozco muchos casos... Eso es gobernar, gobernar es asignar prioridades. Donde hay problemas para importar estos insumos, lo hemos sacado, que dicen que no le funcionan los tomógrafos, no para comprar nuevos, sino para reparar los existentes. Pero quiero mencionar el tema este del abastecimiento, que hay problemas en distintos sectores, y lo que está pasando con el sector de panaderos. Comunicado de la Federación de Panaderos, Claudio, en el cual dice en el comunicado la Federación, no al pan, sí a las figuritas. Están dos de los actores de estos sectores. Está Ernesto Acuña, que es vicepresidente del sector quiosquero, y está Raúl Santandré, que es de los panaderos. Santandré, empiezo por usted, digamos, porque salieron ustedes a cruzar la reunión de ayer de Tombolini con el sector de quiosqueros y con Panini por las figuritas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Si bien nosotros sacamos un comunicado, no es contra la industria quiosquero, contra la industria de las figuritas, pero sí vemos que el secretario de Comercio dio prioridad a algo donde la industria panadera le está solicitando una reunión, donde tenemos gran incertidumbre con lo que va a suceder con el fideicomiso. Por eso, desde la Secretaría no tenemos respuesta alguna el día de hoy, por lo menos feedback, quiero dejar bien aclarado, donde de alguna manera quizás el secretario de Comercio por ahí no le interesa la mesa de los argentinos, donde tenemos una población con un 50% donde no puede cubrir las necesidades básicas. Entonces vemos con gran preocupación lo que está sucediendo con la mesa de todos los argentinos, que nada más y nada menos es un alimento como lo es el pan. Es por eso que después de ver esta reunión donde el secretario de Comercio sabemos y entendemos que se tiene que reunir con todos los sectores, eso no lo ponemos en duda, y no nos queremos meter en un terreno donde no es el nuestro como la industria de las figuritas o los quiosquitos, pero sí vemos que en el reino del revés los valores están devaluados, y el secretario de Comercio quizás le interese más las figuritas que ponerle el pan en la mesa de todos los argentinos. Bien, voy a sumar a Acuña por el tema de los quiosqueros. Totalmente, yo lo que quiero aclarar es que a mí me parece que Tom Bolínez es el primer secretario de Comercio que tenemos desde la salida de Feletti. Feletti se va a fines de mayo y la Argentina se quedó sin secretario de Comercio. Es decir, el gobierno que decía que iba a controlar todo no controlaba absolutamente nada, en un proceso inflacionario totalmente disparado. Tuvimos dos secretarios de Comercio, que ni me acuerdo los nombres, que no hicieron absolutamente nada, porque no tenían ni siquiera firma en algunos casos. Es decir, Tom Bolínez llega como un secretario de Comercio que efectivamente tiene firma, tiene el respaldo político del ministro de Economía, que tiene poder político para avanzar y demás. A mí no me parece mal que se reúna también con el sector de la figurita, los kioscos detrás, Panini y demás. Lo que me parece insólito es que lo difundan. Es decir, pueden hacer 20 reuniones. Lo que me parece insólito es que lo difunda la propia Secretaría de Comercio cuando sabe que tiene un listado de 20 sectores críticos que están desesperados porque están en una situación muy compleja. Ese era el punto y me parece que es un poco lo que retoma el sector de Panaderos. Ernesto Acuña, gracias por atendernos. Muy amable. Ya hablamos el otro día. Bueno, contanos un poquito a ver qué surgió de esta reunión con Tom Bolínez. Sí, bueno, antes de contarte un poquito discrepo con lo que acaban de comentar, ¿no? Las figuritas para el kiosquero es ese veranito económico que hay cada cuatro años. Cada cuatro años nosotros vendemos todas las colecciones de Panini, que se venden poco y nada. Cada cuatro años nos viene este veranito, que es como para, digamos, un juguetero el día del niño, que es como para un comerciante el día de la madre, el día del padre. Para el kiosquero la figurita es el plato de comida. Te reitero, son cuatro años que nosotros esperamos para venderlos y creemos que sí es una cuestión de Estado. Repudiamos a todos los que, digamos, toman el tema de la liviandad y para nosotros es el plato de comida. Así que el kiosquero está peleando para que estas figuritas que son nuestras estén exclusivamente en nuestros canales. A nosotros con el kiosco lo que nos está pasando es que todo lo que nosotros vendemos se va por otros canales. Entonces es una locura. Hoy podés encontrar acá en la Ciudad de Buenos Aires golosinas en una farmacia, podés encontrar cigarrillos en un supermercado chino, podés encontrar bebidas frías en una verdulería, podés encontrar una latita de cerveza en un supermercado express, pero no en un kiosco porque a nosotros no nos deja. Entonces por eso estamos en pie de guerra, por eso hicimos una marcha y una manifestación, fuimos a las puertas de Panini a pedir esto. No encontramos solución y agradecemos al secretario de Comercio, a la subsecretaria Anastasia Dicic, que empezaron un poco a tratar de solucionar este tema, que es el tema del día. ¿Vos sabés, Maxi, que yo doy unas 200 notas por día entre todos los medios de todo el país? Es el tema del momento, no de ahora, desde hace un mes, desde que salió a las figuritas, porque las figuritas es una pasión argentina, el argentino responde a estas pasiones y por eso un poco el repudio a todas las fuerzas. ¿Sabés lo que me da bronca? Que hay fuerzas políticas que hacen política con el plato de comida nuestro. Más allá de la ideología, lo que me da bronca son los que quieren hacer política y ganar un votito con el tema de... Acuña, contame qué resolvió Tombolini, porque lo que yo entiendo que ustedes están planteando es, además de que están en contra de que haya una desregulación y que se venda, como vos decías, colosinas en las farmacias o en cualquier lado y demás, lo que estás planteando es que Panini también te vendía las figuritas o en las cadenas de kioscos o en cualquier lado y no en los kioscos. Entonces eso terminaba de liquidar al kiosco de barrio, que era el planteo de ustedes. Decime, más allá de la foto y el tuit y el agradecimiento que vos hacés para la Secretaría de Comercio, ¿qué es lo que efectivamente se comprometió o la línea de trabajo que planteó Tombolini? Bueno, en un principio lo que hay es una demanda mayor a lo que puede fabricar la empresa. Contra eso no se puede hacer nada. Hoy el mercado argentino está demandando una cantidad de figuritas que la empresa no lo puede satisfacer. A pesar de que a partir de la semana que viene la empresa se va en campaña para hacer incremento entre un 15 y un 20% que lo que ellos preven que era, por un lado. Por otro lado, desde la reunión que nosotros tuvimos yo personalmente con los dueños de Panini, ellos incrementaron más las ventas a los distribuidores de kioscos y no a esos canales, que no los descuidan porque tienen convenios que vienen de un poquito de arriba. Ahora, hoy es el problema, ¿sabe cuál es, Maxi? Que Panini fabrica, le entrega a los distribuidores y los distribuidores no le entregan al kiosco. Eso es lo que fue el centro de la reunión ayer, tratar de destrabar esto. Un paquete de figuritas valía 200, 300, 400. Hoy está 500, 600 pesos por internet, que es donde están las figuritas. No llegan al kiosco y van por ahí. La reunión a hacer se basó en tratar de destrabar esto, controlar un poco los distribuidores entre la empresa, incrementar la cantidad de la producción y tratar de buscarle una solución a esto. Y creemos que a partir del mes que viene la curva va a ir bajando y se va a ir normalizando. Está bien. Pero de todas maneras, entendés, digamos, porque vos vas a hacer un kiosco y donde hay oferta y demanda full en un kiosco, vos entendés que si hay una sola empresa que fabrica este tipo de figuritas, hay una demanda enorme. Bueno, lo lógico es que suba el precio, digamos, que es lo que está ocurriendo en el mercado informal, lo que vos estás contando, que está ocurriendo a través de internet y demás. Así que cualquiera va, te compra las figuritas al precio fijado oficial, después te la vende por otro lado, digamos. Y es muy difícil eso resolver. Que si vos decís, bueno, controlo todo eso, lo que va a haber es abastecimiento, digamos. Pero bueno, así funciona en los mercados. Acá tenemos que hacer un maxi, tenemos que hacer un debate profundo en la Argentina de qué es lo que está pasando en el comercio en la Argentina, qué es lo que le pasa al comercio minorista. Hoy se fue perdiendo la cadena empresa, distribuidor, comercio, cliente. Hoy las empresas te publican a través de portales y te entregan un par de zapatillas en tu casa. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a debatir, creemos que el comercio funciona solo con un buen, digamos, modelo económico, y no es así. A pesar del modelo económico, hay que acompañar con créditos, con acciones, con controles, cuando hay que hacerlos. Hay un debate que nos debemos en el comercio en Argentina. Todos hablamos de las pymes en la campaña, pero cuando llega el momento de gobernar, todos se olvidan de las micropymes y de todos los emprendedores y los comercios. No, en un problema macroeconómico mucho mayor. Les agradezco a los dos. Gracias, Acuña. Gracias, Santo Andrés, también con el tema del pan, que también están con un problema enorme, las panaderías. Cierro, simplemente me quedé sin tiempo con los dos diputados. Bueno, empezamos hablando de prioridad y terminamos también hablando de un poco del mismo tema, de lo que viene por delante. Un cachivache, me parece, lo que se hace con el tema de las figuritas. Yo, bueno, entiendo al representante... Todos los sectores económicos están en dificultades y todo está desesperado. Entiendo al sector de... Atrás y demás. Yo creo que hay un... Abrió un abanico de otros problemas relevantes y serios que lo tiene que abordar. Pero, simplemente esto, el que quiso usar el tema de las figuritas no fue que se juntaron, como quien se junta en la Secretaría de Comercio con tantos temas, y nosotros los descubrimos y ellos quisieron usar políticamente la reunión con las figuritas y la...